Hoy no sé maravilloso, con el Señor, adelante es un poder. El amor, Señor, el amor, Señor, el amado de nosotros, un poder. El amor, Señor, el amor, Señor, el amado de nosotros, un poder. La leyendo, lo que quería, la leyendo, lo que quería. sage que rovara y denle, la leyendo, la leyendo, lo que quería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!